y luego Jan Lieris Mira, ese es Raúl Alejandro tengo la llamada y entonces se fue de cámara y me puso Puerto Rico gana y entonces como aquí obviamente estamos por vía Zoom, vía Skype yo me emocioné, brinqué por ahí fue la señora que había enganchado y luego la llamamos y me dijo ¿con quién quiere hablar? Yo estaba convencido que se fue y estaba convencido y le decía Dani, ahí arriba, le decía tira el confeti tira el confeti, tira el confeti porque lo gastábamos Dani, cuando estemos bien seguros tiras el confeti si no, no, así que Raúl Alejandro, charlatán nos vemos, vamos para la llave señoras y señores, Natalia ¿cuánto dinero hay? 600 dólares en efectivo, gracias a nuestra buena gente de Room to Go que te informa que ya está online la nueva página web ya está disponible con entregas en todo Puerto Rico hasta la puerta de tu residencia y libre de costo durante la cuarentena accede a RoomsToGo.pr para adquirir todo lo que necesites con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata recuerda el enlace para accesar es bien fácil RoomsToGo.pr RoomsToGo.pr y tengo en línea telefónica ¿quién tengo por ahí? Jonathan Jonathan, ¿cómo estás? Tengo a Jonathan y tengo a Mara Yes Hola Jonathan y Mara bienvenidos a Puerto Rico Gana Ahí está Buenas noches Buenas noches Mara, ¿de qué pueblo eres? Calle De Calle Muy bien y tengo a Jonathan Jonathan, buenas noches Buenas noches Jonathan, ¿de qué pueblo eres? Caguas De Caguas Ok, chicos Yo tengo unos cierto y falso Tengo la llave ganadora de RoomsToGo y hay una llave que abre el cofre por los 600 dólares Vamos a comenzar con las damas Comenzamos con Mara Mara Si me contesta correcto el cierto y falso tienen la oportunidad de coger una llave de la 1 a la 20 en su casa Jueguen ¿en qué número colocamos hoy la llave ganadora? Vamos a ver ¿en qué número? Comenzamos con Mara Mara, ¿cierto o falso? Dice El semí Mara El semí no forma parte de los símbolos distintivos de los taínos ¿Eso es cierto o falso? Falso Y es falso porque sí forma parte de los taínos Muy bien Mara Escúchame bien Mara La llave número 15 Yo voy a sacar esta llave porque esta llave no es Ahora Te toca a ti y la llave que es está ahí ¿Cuál es la llave que abre el cofre por los 600 dólares Mara? La 7 La 7 Muy bien Vamos con la 7 Vamos con la llave señoras y señores La llave 600 600 dólares Y Y Y Y Y Y Y No No es la 7 Voy con mi amigo Jonathan Jonathan ¿Preparado Jonathan? Preparado Vamos allá Dice por aquí ¿Cierto o falso? ¿Algunas de las tradiciones de Puerto Rico lo son las fiestas de San Sebastián y los carnavales ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto Es correcto Cierto Jonathan Muy bien Jonathan Jonathan Oye Alex Dímelo La otra vez un papá con una nena fue que se llevó el dinero Así que Jonathan Jonathan le puede hacer caso a tu nena ¿Sabes? Jonathan mira yo voy a sacar la llave número 8 para ayudarte a ti y ayudar a Mara Ahora te toca a ti ¿En dónde está la llave que abre el cofre por los 600 dólares? ¿Qué dice la nena? El 4 El 4 El número 4 Vamos allá Vamos a abrir el cofre por los 600 dólares Vamos allá 600 dólares Y Y Y Y No No es la 4 Mara Mara escúchame Última oportunidad la llave número 20 yo la voy a sacar porque esta llave no es Mara sin cierto y falso Última oportunidad por 600 dólares Mara dame un número La 1 La 1 La 1 La 1 Ok Vamos por la 1 por mi amiga Mara Vamos allá Se van Se van Se van Y No No es la 1 Jonathan Última oportunidad ¿Dónde está la llave? No Tampoco Vamos la nena Jonathan Dame la La 15 La 15 Vamos allá No la 15 La 15 no está Dame otra Corre La 15 no está Vamos Jonathan Dame la 6 La 6 Vamos allá Ahí viene la 6 600 dólares con la llave número 6 Última oportunidad Se van Se van Y No No es la 6 ¿Qué número era Natalia? Era la 2 Era la llave número 2 Gracias chicos Eso significa que el miércoles hay 800 dólares Gracias a nuestra buena gente The Rooms to Go Mira era la 2 Era la 2 Gracias muchachos Muchas gracias Y mira quien está ahí Saluda Finito Mira Finito Hola Finito ¿Cómo estás Finito? Bien gracias a Dios ¿Todo bien? Todo bien Oye Finito Estás pegado En las redes Estás pegado ahí Me dicen que Que te quiere mucho la gente Gracias a Dios Gracias a Dios Mira Finito Es que hoy Tengo Vamos Tenemos una película Una película Entonces La persona Tiene que saber Cómo se llama Si te utiliza esa película Y tú vas a hacer Las mímicas Como De qué se trata Esa película Eso quedó bueno La otra vez Así que estás preparado Estamos ready Estamos ready ¿A quién tengo en línea telefónica ahí? Eh Jan Lieris Está ahí con nosotros En este momento Jan Lieris Y su mamá Jan Lieris Buenas noches Sí Hola Buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí Sí ¿Cómo se llama tu mamá? Miriam Miriam ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Y tú? ¿De qué pueblo son? De Caguas De Caguas Mira Gracias a nuestra buena gente De Direct TV Mi gente Mira Algo bien importante En estos momentos que vivimos Es importante reír Ganar Pero sobre todo Estar seguros Y entretenidos En casa Por eso mis amigos De Direct TV Tienen la mejor alternativa De entretenimiento Con planes que se ajustan a ti Y que puedes disfrutar En tu hogar En tan solo 48 horas Sí En tan solo 48 horas Llama ahora mismo Ahora mismo Para más información 787-620-5220 Eso es así No lo pienses más Llama ahora 787-620-5220 O visita GarantíaDirectTV.com Aprovecha Y pregunta por la oferta De HBO Por 12 meses Llama allá Bueno mi amiga Yo tengo una peli ¿Ah? Alex Sí Mami no ha visto Ni Blancanilla Ni Los 7 Nanitos O sea De verdad Ah pues Pues voy a ti Voy a ti Voy a ti Mira Yo tengo una película Yo tengo una película Entonces Finito Va a ser La mímica De esa película ¿Estás preparada? Sí Ok Vamos allá 3 2 1 Finito Adelante Ajá Un bebé Ok 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 Kike Es súper actorazo Finito Súper actorazo Praticó en el fin de semana Ahí está Mira Finito Ahí está Ella hizo otra ahí Ahora Qué actorazo Olvídate Esa se la sabe ¿Qué película es? Home Alone No Pero mira lo que vamos a hacer Era por 200 dólares Yo te voy a dar una pista Te voy a vender esta pista En 40 pesos ¿Estamos ready? No No 40 ¿Quieres bajar un poquito? Pero aquí todo el mundo me pelea Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo me vacila Raúl Alejandro me vaciló Acá Todo el mundo Sí Mira te la voy a vender en 20 pesos 20 pesos No bajas más 17 Oye Oye 17 Vamos a cuadrar en 17 pesos Vamos a guardar en 17 pesos Está bien Te voy a dar la pista O sea Vamos por la pista El título de la película Está compuesto de dos palabras Y un artículo El título de la película Está compuesto De dos palabras Y un artículo Y esa película Es una película Es una película puertorriqueña Oh Finito Vamos a la actuación de Finito otra vez Ahí está Finito La actuación Ajá Eso es Bien fácil Wow Wow Qué actorazo Señoras y señores Qué actorazo Hoy sí que está fácil Es una película puertorriqueña Es una película puertorriqueña Que salió Este año El año pasado El presidente tratando de ayudar ¿Cómo es Cancela? El presidente Hasta el presidente Mira Mira Espérate Espérate Cancela No te vayas No te vayas ¿Qué dice Cancela? Finito Finito Estás despedido Mira Cancela Lo va a hacer Cancela Este es bien fácil Mira Ahí está Algo de perdido Ajá Cancela Dale la mímica Ahí va A nuestro presidente Aprende Aprende Finito Aprende Presidente Ahí Ahí está 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 Ya sé Ya lo saqué Ya lo saqué El hijo perdido El hijo perdido El hijo perdido Déjame chequear aquí Sí Si está la película Hijo perdido Tú te vas a ganar Te lo dejé En 15 pesos Siento que 17 17 fue 17 Sí Sí Menos 200 Menos 17 ¿Cuánto tenemos? 83 183 ¿Cuánto tenemos, Sudeli? 183 No, tú siento Mami, no Pero mami Pero mami Va a seguir Mami, pero tú me tienes El hijo perdido El hijo perdido Por 183 dólares 3, 2, 1 Sí ¡Sí! ¡Se lo llevó! ¡Felicidades! Mira, ahí está mamá Ahí está la arena Está contenta Felicidades Felicidades Felicidades, mi amor Mira Te veo que estás feliz Estás contenta, mi amor Sí Porque Hace falta ¿Para qué lo vas a usar? Gracias ¿Para qué lo necesitas? Para la universidad Para sacar mi espagüelo Que lo necesito De verdad que hacen falta Gracias Gracias Qué bueno Qué bueno que de alguna manera Estoy feliz Pensé que no le iba a adivinar Qué bueno ¿De qué pueblo tú eres Me dijiste ahorita, mi amor? De caguas De caguas Y con esos chavitos Puedes juntar Para cuadrar los espagüelos ¿Cuánto valen los espagüelos? Bueno Depende de la montura que escoja Pero como mi mamá no tenía el presupuesto Porque pagó el carro Y era elevado Como 250 aproximadamente ¿Cómo qué? 250 250 250 Proctor Yo creo que Que le podemos dar los 250 Para los espagüelos No Son para estudiar Mi amor Los 250 para los espagüelos Muchas felicidades ¿Está bien? Muchas felicidades Mi amor Para que te acabe a los espagüelos Para que puedas estudiar Gracias Muchas gracias Dios te bendiga Gracias Gracias Mira mi amor Mañana A primera hora Vas a tener el dinero en tu cuenta Para que puedas ir a la optómetra Y puedas sacar tus espagüelos ¿Está bien? Gracias Dios te bendiga mi amor Nos vemos Vamos a una pausa Abrimos ya Este Puerto Rico gana Vamos allá ¡Gana! 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 ¡Gana!